Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gran honor darles la más cordial bienvenida a la sexta jornada Distintas Miradas sobre las Ciudades Históricas, que organiza la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, por supuesto con el invaluable apoyo de la Coordinación Nacional de Difusión en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Y pues hace, justamente hace seis años, recibimos por vez primera la invitación para participar en la Feria Internacional del Libro, bueno, nosotros conocida como FILA, pues con un evento académico que permitiera exponer y discutir temas en torno a los monumentos históricos. Por supuesto que esa es la materia pues de nuestra Coordinación Nacional. Y bueno, además coincidió también que ese mismo año ambas coordinaciones, es decir, la Coordinación Nacional de Difusión y la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, pues habíamos iniciado un proyecto editorial al que denominamos Colección Patrimonio y que por cierto en el que seguimos trabajando, dedicado justamente a las zonas de monumentos históricos históricos del país. Y pues de ahí que cuando recibimos la invitación ahora a participar con una jornada académica, pues surgiera de manera, les puedo decir que casi natural, la decisión de que la jornada académica pues se dedicara a las ciudades históricas. Y bueno, pues al igual que en la colección editorial, es decir, pues con la misma visión, la misma línea, el mismo principio, pues se vio la oportunidad de hacer confluir en cada una de las jornadas a especialistas de distintas disciplinas provenientes de diversas instituciones. Y bueno, pues en la discusión de todos los temas que se han planteado en estos eventos académicos. Y pues de ahí el nombre de distintas miradas sobre ciudades históricas. Y bueno, pues debo decir que a partir de ese momento, este, cada año, pues preparamos con muchísimo entusiasmo los contenidos de cada una de las jornadas, ¿no? Aquí me acompañan pues quienes han sido, este, pues mis compañeros de viaje, ¿no? En esta, en estas jornadas. Está Julieta García, subdirectora de investigación. Está Antonio Mondragón, director de apoyo técnico. Y Pablo Trujillo, especialista en zonas de monumentos históricos. Y bueno, pues además, pues un gran experto, ¿no? En la materia. Y pues con ellos prácticamente desde hace seis años, pues hemos preparado estas jornadas. Y pues como saben, en cada, en cada edición de la, de la Feria Internacional del Libro, pues hay un país y un estado de la república invitados. En nuestra jornada, pues aprovecha esa, esa coyuntura, ¿no? Digamos, esa oportunidad para rendir homenaje a esos, a esos sitios, a esos lugares. Y por supuesto, pues difundir sus características y valores patrimoniales. Es por eso que este año, en nuestra sexta jornada, pues la dedicamos al evento, perdón, la dedicamos a Argentina y a la Ciudad de México, ¿no? Este, ambos invitados de honor en la Feria, pues que, que hoy nos reúne, ¿no? De, de manera virtual. Y pues decirles que estamos muy, muy contentos, muy, muy satisfechos con el programa que tenemos preparados para ustedes hoy. Nos parece que es, es un programa muy rico, ¿no? En sus contenidos. Contará, por supuesto, con invitados de, de primer orden. Y, por cierto, a quienes aprovecho, eh, para agradecer, pues, eh, su participación. Iniciaremos, eh, la, la jornada con la sesión dedicada al, al patrimonio urbano argentino, eh, con una conferencia sobre el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, que impartirá Andrea Cerleti, una gran especialista argentina en, en el tema. Eh, pues, Andrea, eh, eh, pues me dará muchísimo gusto tenerte con nosotros hoy, poder escucharte, aunque sea, eh, a través de, de la pantalla. Eh, seguirá la, la, la sesión dedicada al patrimonio cultural de la Ciudad de México, eh, con un conversatorio sobre las seis zonas de monumentos históricos de, de la Ciudad de México, en el que participarán dos especialistas de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, el arquitecta y, bueno, doctor en urbanismo, eh, Ruth García, y, eh, la historiadora y arqueóloga Araceli, Araceli Peralta, eh, nos acompañarán en ese conversatorio. Eh, la tercera sesión, pues, está dedicada a, a uno de los principales escritores mexicanos del siglo XX, eh, lo digo sin temor a equivocarme, eh, Carlos Monsiváis, a quien, eh, la Feria del Libro también rinde un homenaje especial, ¿no?, a sus diez años de, de fallecido, en el conversatorio llamado, eh, Testimonio sobre Carlos Monsiváis y su andar por la Ciudad de México, nos acompañarán tres invitados, eh, muy especiales, María Bustamante, Cuauhtémoc Medina y Guillermo, eh, Osorno. Eh, bueno, pues, aprovecho también el espacio para, para recordarles que, que el programa completo, eh, lo pueden consultar y descargar en la página de, de la Feria del Libro, del INA, ahí también pueden encontrar, eh, las, las semblanzas, eh, curriculares de, de todos nuestros invitados el día de hoy. Y, bueno, pues, sin más, eh, sin más demora, eh, damos, eh, por, por inaugurada la sexta jornada, distintas miradas sobre las ciudades históricas, eh, esperamos que, eh, que la disfruten mucho, eh, muchísimas gracias de nueva cuenta por, por acompañarnos en esta tarde, eh, pues, de forma virtual en donde quiera que se encuentre. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. A nombre de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga Andrea Cerletti, a esta sexta jornada mirada sobre las ciudades históricas en el marco de la trigésimo primer Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. La arquitecta y magíster en planificación urbana y regional Andrea Cerletti, con quien tendremos este conversatorio sobre 30 años de gestión del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Andrea, tienes la palabra, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Hola, Pablo. Eh, la verdad que es un gusto para mí también. Hola, México. Qué lindo poder compartir este, este evento con ustedes, a pesar de que hay que hacerlo a la distancia, pero siempre es muy agradable entrar en contacto igualmente. Así que, bueno, acá, contenta de poder hablar de nuestro casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Eh, no sé si querés que ya comparta la pantalla y empecemos con la exposición. Sí, claro que sí. Cuando vos me digas, ¿te parece? Adelante, por favor. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, 30 años de gestión. Eh, les quiero contar un poco el recorrido también, además de hablar de mi casco histórico, del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, que es el casco histórico de nuestro país, el casco, digamos, fundacional, este, de la capital de nuestro país. Eh, les voy a hablar de lo que significa tener, eh, una, una continuidad de gestión. Por eso, eh, de alguna manera lo, lo mencioné, eh, así, ¿no? Casco histórico de Buenos Aires, 30 años de gestión. Pero primero les voy a, a contar un poquito cómo es. Bueno, estamos en, en Argentina, ¿no es cierto?, en el sur del continente. Este es nuestro país. Acá donde está el cuadradito está el área metropolitana. Dentro del área metropolitana vemos acá la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires vemos lo que está acá pintado amarillo, que es el sector donde, eh, se encuentra el casco histórico de, de la ciudad que involucra, eh, la totalidad de los barrios y algunos sectores de otros barrios. Hablamos de un territorio pequeño, de, pero no tanto para hacer el casco histórico, son cinco kilómetros cuadrados y representan el 2,5 por ciento de la ciudad. Aproximadamente unos 100 mil habitantes. Eh, y dentro de ese pequeño territorio tenemos a la mayoría de los edificios protegidos, eh, y de las áreas de protección, las áreas más importantes que tiene la ciudad. Eh, ahora, ¿cómo es ese territorio? Bueno, es un territorio muy diverso y con grandes, eh, aspectos, cierta complejidad. Los vamos a ir viendo en cada una de esas, de esas facetas. Eh, por un lado tenemos el sector, eh, más institucional que tiene su corazón en la Plaza de Mayo, pero que además hay una avenida de Mayo que, eh, eh, conforma el eje institucional con los dos, dos de los tres edificios más importantes desde el punto de vista institucional, como son la Casa Rosada, que es la sede ejecutiva de Nación, y el Congreso Nacional, que es la sede legislativa. El, la, 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 la parte judicial se encuentra más o menos donde está mi mano, es decir, está fuera del casco histórico, está próximo, pero está fuera del casco histórico. Eh, entonces tenemos un área institucional, pero también esa área institucional está conviviendo con, eh, actividades de, el microcentro, típicas de un, de un área, este, de un centro urbano, dinámico, con gente que trabaja y que durante el día tiene mucha actividad y que por la noche, eh, disminuye. Pero también es parte del casco histórico, la zona más residencial que está, eh, uno puede decir en la, en la zona sur del casco histórico, más haciendo foco en el barrio de San Telmo, eh, cuyo corazón uno podría decir que es la Plaza Dorrego, que la Plaza Dorrego durante el día es la calma y, y es la zona íntima de, de, del área residencial, pero también del turismo, y que los fines de semana se convierte, no ahora en la pandemia, pero sí, en épocas más normales, en, en, en este, en este tipo de situaciones que está a la derecha, ¿no? De una multitudinaria concentración con ferias y mucha actividad. También nos muestra esta cara de huecos urbanos, de, de espacios que perdieron, eh, su, sus edificios y, y que no se reconvirtieron. Y por otro lado, y a muy pocos metros, tenemos edificios maravillosos, como, como vemos acá en el, en el, en el Palacio Barolo. Eh, por eso es que digo que uno puede tener distintos, distintos lugares en, en muy poco espacio. Tenemos edificios de, representantes de la arquitectura industrial, como pueden ser todos los, eh, los que crecieron en el área oeste de Montserrat, eh, vinculados a la actividad textil, eh, que tienen este tipo de, de estructuras, y también en el área de San Telmo, el mercado de San Telmo, que es un edificio, eh, que se conserva, eh, con toda su estructura y su vitalidad de, de siempre, ¿no? Hablábamos entonces de este corazón de la Plaza de Mayo, multitudinaria, eje de manifestaciones y de concentraciones políticas y sociales, y la, la, la intimidad de calles, como puede ser el bulevar casero y su entorno, donde está la actividad residencial, a poco más de diez cuadras, y dentro del área central. Hablábamos también de esta, de esta zona, eh, como es el eje de la calle Defensa, con toda su actividad, eh, de ferias, y a setecientos metros, eh, la calma de un parque Lesama, maravilloso parque Lesama, que tiene este clima que ustedes ven en la foto de la derecha. Esa calle Defensa, que hablaba recién de ferias, que tuvo un, durante los años setenta, un, una, eh, concentración de, eh, edificios vinculados, edificios comerciales vinculados a la venta de antigüedades, a través de una iniciativa que comenzó acá en la Plaza Dorrego, de una feria de antigüedades, y se fue desplegando, y que hoy tiene, eh, una actividad turística vinculada, eh, a todo lo que significa el casco histórico y la venta de antigüedades, pero que fue copando la calle Defensa, se fue copando con otras, copando, decimos nosotros, se fue, eh, se fueron incorporando otras actividades, ya no vinculadas a la actividad, eh, eh, turística, sí a la actividad turística, no a las antigüedades necesariamente, pero haciendo una sinergia, pero también, eh, teniendo cierto desborde. Pero al mismo tiempo, la Plaza Dorrego, eje de todas estas actividades que estoy diciendo, todavía conserva parte de su corazón residencial. Entonces, estamos hablando de un, de un área fundacional que concentra el mayor porcentaje de edificios de valor patrimonial de la ciudad, y que se transforma en, en un área donde la comunidad, eh, se pueda reconocer, donde nosotros encontramos muchos de los rasgos que conforman nuestra identidad. Se trata de un espacio singular, único e irrepetible, por todo su devenir histórico y por todas sus características. Y que, además, encuentra y mantiene su, eh, rol estratégico como parte del centro y del corazón de la ciudad, eh, rol que no ha perdido, a pesar de los cambios que la ciudad ha, ha tenido a lo largo de, de su historia. Eh, les voy a contar, entonces, sí. Sí, nada más para acotar un poquito este panorama que nos acabas de dar del casco histórico de Buenos Aires. Eh, me gustaría saber, ¿desde cuándo fue declarado? Hablas de 30 años de gestión, sin embargo, hay un momento, un parteaguas en el que recibe este reconocimiento como casco histórico, y a partir de ahí es que se puede defender o proteger, digamos, legalmente, el patrimonio urbano. Exactamente. Eso sucedió hace 20 años, es decir, a principios del año 2000. Eh, lo que pasa es que yo hablo de 30 años de gestión porque ahora les voy a contar de algunos antecedentes de programas y de la generación de una normativa que fueron el germen para que en el año 2000 se generara la Dirección General de Patrimonio dentro de una Subsecretaría de Patrimonio, perdón, la Dirección General de Casco Histórico dentro de la Subsecretaría de Patrimonio, que es donde se empiezan a tener herramientas, momento en el que se empiezan a tener herramientas para poder gestionar el casco histórico. Gracias. Justamente eso me da pie para empezar a comentarles las placas siguientes. Lo que iba a decir es que las voy a ir presentando de la siguiente manera. Cuando empieza la gestión de la Dirección General de Casco Histórico, se generan programas de actuación que tienen que ver con distintos ejes, y entonces yo les voy a ir contando qué problemas se encontraban en ese momento y cuáles fueron las acciones que se desarrollaron. Y lo voy a ordenar a partir de cada uno de estos programas. Por eso es que lo digo ahora, porque si no después no van a entender por qué yo voy a empezar a hablar de programas. Entonces vamos a empezar con el programa de protección y fortalecimiento del patrimonio cultural que se encontró con este escenario cuando empieza a funcionar la Dirección General de Casco Histórico. ¿Cuál era esa situación? Una ausencia del tema patrimonial en la agenda pública, una debilidad del sistema normativo, con faltas de herramientas de protección específicas, concretas, una discontinuidad de planes, una dispersión de acciones con planes sectoriales, pero no teniendo en cuenta la diversidad de temáticas de este territorio, y una visión institucional fragmentaria que tenía que ver con esta diversidad de planes. Siempre es a partir de una temática y no teniendo en cuenta la diversidad de problemáticas y articulando esa diversidad para que las acciones tengan una visión integral. Entonces el camino institucional que se generó, y por eso hablo de 30 años de gestión, comienza de alguna manera en los años 90, cuando se crea la Secretaría de Planeamiento, el programa Santelmo y Montserrat. Previamente a esto, yo tendría que decir que hubo una normativa que detuvo las demoliciones dentro de una zona más dura del casco histórico, actual casco histórico, pero en ese momento no reconocido como casco histórico. Esa normativa permitió que se evitaran las demoliciones, pero hasta los años 90 no tuvo herramientas para permitir su desarrollo. En el año 92 se crea esa normativa y se crea en el Código de Planeamiento Urbano un apartado específico que tenía que ver con el patrimonio y se crean las áreas de protección histórica en la ciudad. Y el área de protección histórica 1, es decir, la primera APH, que así se la llama, área de protección histórica, la primera y más importante, la APH 1, es la que toma el área de Santelmo y Montserrat. Pero ¿qué área toma en ese momento lo que está acá en gris? Y ahora voy a decir qué diferencia hay con la que está en blanco. Cuando se crea en el año 2000, dentro de la Secretaría de Cultura, ya en el ámbito de cultura, no en planeamiento, dentro del gobierno de la ciudad siempre, se crea la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, esa Subsecretaría tiene adentro, bajo su ala, la Dirección General de Patrimonio y la Dirección General de Casco Histórico. Y además, no está puesto acá, pero lo digo porque va a tener que ver con algunas cosas que voy a explicar después, también genera la Dirección General de Infraestructura, que se tenía que encargar de obras que tuvieran que ver con todo el patrimonio cultural, edificios que fueran de cultura, es decir, que fueran de propiedad del Ministerio de Cultura, en ese momento Secretaría y a los pocos años Ministerio de Cultura, y además obras que se pudieran hacer en otros edificios que pudieran ser articulados con otras instituciones. En el año 2015 se cambia una reestructuración de direcciones y Casco Histórico y también Patrimonio pasan a ser gerencias. Esto es un poco el derrotero institucional, pero de alguna manera marco esto que en el año 2000 se empieza a hablar de Casco Histórico, y esto es muy importante porque marca un antes y un después en la instalación de la idea de que hay un Casco Histórico, que así denominamos al área fundacional, que tiene determinadas características y que hay una posibilidad de gestionar en articulación con los vecinos, cosa que cuando estaba en planeamiento era más difícil porque dentro del área de planeamiento las posibilidades estaban más limitadas y estaban más vinculadas a un accionar más indirecto, más vinculado a la normativa y al control. Atribuciones que de alguna manera siguieron estando en planeamiento, pero no estaban las herramientas para trabajar con los vecinos, para hacer articulación con la actividad privada, para generar actividades, etc. Eso sí se habilita cuando pasa al ámbito de cultura. Entonces lo que había que lograr era una buena sinergia entre estas dos áreas, pero lo importante es que el territorio que ahora llamamos de Casco Histórico y que tiene como ámbito de trabajo lo que acá está con el borde azul y que incluye el área más protegida, pasa a ser un territorio donde todas las temáticas atinentes para resolver, para trabajar, tienen que ser resueltas dentro de este territorio y articulando con las otras áreas de gobierno que hubiera que articular para su gestión. Entonces esto fue un elemento importante. Cuando hablaba de la primera normativa, hablo de este territorio que tiene el borde rojo, luego pasamos aún la ordenanza de 1992, lo amplía un poquito y en el 2014 se amplía un poco más. Ya habían aparecido otras APH puntuales que en el año 2014 de alguna manera se unifican. Quiere decir que de alguna manera fue creciendo el área protegida. Igualmente quedó un sector importante para Casco Histórico siempre que fue el sector oeste de Montserrat que tenía algunas de las características que yo mostré y que no está suficientemente protegida. La normativa previó una protección edilicia con distintos niveles, como lo muestran acá, integral, estructural y cautelar, donde se protegen tanto edificios públicos como se le dan normas de protección también a edificios de carácter privado y de orden más doméstico. Esto ya era una novedad dentro de la normativa y al principio generó cierta resistencia. Pero a lo largo del tiempo los propios habitantes del Casco Histórico empezaron a apropiarse de esa posibilidad de tener edificios protegidos y lo empezaron a defender. Entonces eso fue parte de haber tenido cierta continuidad de gestión. Acá vemos la alta concentración de edificios patrimoniales, los distintos colores tienen que ver con los distintos niveles de protección. Vemos que lo amarillo, por ejemplo, que es lo cautelar y que en general es lo doméstico, o bien son edificios que están dentro del ámbito privado aunque no sean viviendas. Vemos que hay una alta concentración también de edificios protegidos de nivel cautelar. Pero además la normativa previó, y en esto tenemos que decir que fue bastante adelantada en su época, previó áreas de protección. Es decir, pensar no solo en bienes, sino que esos bienes tenían pertenencia a un contexto y que era importante que ese contexto se preservara porque si no iban perdiendo sentido de su razón de ser. Entonces había también distintos niveles de protección ambiental. Esto fue muy importante, la incorporación a la normativa. Otro programa importante fue el de puesta en valor de edificios patrimoniales y apoyar la residencialidad, que es muy importante que los cascos históricos mantengan la actividad residencial. ¿Cuáles eran las condiciones de partida? Había una falta de política pública de protección patrimonial, no había estímulos y no había inversión. El stock edilicio estaba en muy malas condiciones, algunos de ellos en riesgo de pérdida. La inversión privada era escasa, el Estado tampoco. Tenemos que hablar del inicio de la gestión en el 2000-2001. Crisis total en el país, crisis económica a nivel, una de las más importantes que tuvo que atravesar Argentina, con lo cual eso también influía. Y también la gestión desde el Estado, aún con estos cambios importantes desde fondo, digamos, tenía que lidiar con estas pocas capacidades de inversión para revertir aspectos que eran muy de fondo. No obstante, todo se puso en marcha en la medida de lo posible y aún las pequeñas acciones posibles se pusieron a rodar por qué era importante hacer todo lo que se pudiera hacer en el sentido, sabiendo a dónde uno tenía que apuntar. También había problemas de pérdida de población. Entonces, este era un poco el escenario y punto de partida. Bueno, como decía antes, había una herramienta que era, dentro de la misma subsecretaría, había un área que podía intervenir edificios que fueran de su propia, estuvieran bajo su propiedad, que eran todos los edificios de cultura, museos, institutos de enseñanza, oficinas públicas, etc. Bueno, ponerlos en valor era, porque hay una alta concentración de estos edificios dentro del casco histórico, era un modo de poner esos mecanismos, esos engranajes, para que el lugar empezara a cambiar su deterioro, o digamos, empezar a tener una sinergia positiva. Entonces, bueno, se hicieron intervenciones, por ejemplo, en todos estos edificios que se mencionan acá, se hizo un proyecto de iluminación de fachadas, sobre todo en el ámbito de la Plaza de Mayo y de la Avenida de Mayo, sobre todo de las cúpulas, que muchas veces la gente ni las ve, porque están allá arriba, ponerlas un poco en el escenario, era importante, entonces empezar a incorporar iluminación de fachadas y de cúpulas era también un puntapié, había que trabajar con los propietarios, en la Avenida de Mayo eran propietarios privados, en el ámbito de la Plaza de Mayo había más edificios públicos, entonces, bueno, se articuló, se articuló con empresas de iluminación, se articuló con otras áreas de gobierno para que hubiera facilidades en lo que tenía que ver con el pago de electricidad, y se los ayudó y asesoró a los edificios privados para que iluminaran sus cúpulas. Pero además, se iluminaron los edificios propios, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del que era la sede de gobierno, luego la sede de gobierno pasó a otro edificio, en otra área, pero bueno, este edificio sigue siendo parte del gobierno, y fue importante mostrar un poco, hacer el puntapié inicial con un edificio propio. Bueno, y acá algunas intervenciones en otros edificios, esta es la Casa Museo Isaac Fernández Blanco, que también está en el casco histórico, Altos de Lorriaga, acá mostramos el antes y el después, el Expa de Lai, que está en la zona más de San Telmo, un edificio que se terminó de poner en valor hace poco y tuvo toda una historia de intrusiones y de deterioro y de cambio de idea de qué se podía hacer. Bueno, finalmente hoy es sede de la Comuna 1, que es la comuna de ese territorio, y se ha puesto en valor, y es muy importante para el barrio que se haya puesto en valor. También se hicieron intervenciones indirectas, es decir, se les dijo a los privados cómo tenían que poner en valor sus edificios, se los orientó, se hicieron cartillas que decían cómo trabajar los distintos materiales, las distintas patologías, para que supieran, intentaran hacer, al menos sabiendo que era lo conveniente, intentaran hacerlo, porque si no, se iba perdiendo parte del patrimonio. También se dieron algunos estímulos en la medida que empezaron a aparecer esas posibilidades, como fue el PROCOPAP, que fue un programa para el mejoramiento de fachadas, se dieron algunos créditos también a pequeñas empresas, se hicieron asesoramiento a privados para que supieran cómo poner en valor sus fachadas, los asesoramientos siempre gratuitos, y además se dieron subsidios que fueron mermando un poco en el monto, pero que en algún momento también fueron importantes, subsidios a consorcios para que hicieran un mejoramiento, sobre todo de fachadas y de espacios comunes, para que sus edificios tuvieran una puesta en valor. La consolidación residencial tenía dos aspectos, en la medida que se pudiera hacer alguna intervención de algún edificio, que poco fue lo que se pudo hacer en ese sentido, acá estoy mostrando uno de los casos en los que sí se hizo, y la otra posibilidad era trabajar sobre el equipamiento comunitario. Este fue un ejemplo interesante, porque fue allá al principio de la gestión, y fue una operatoria con la Junta de Andalucía, con el Banco Ciudad, con la gente que vivía en condición muy precaria en este inmueble, trabajando en conjunto se hizo una puesta en valor, y fue muy importante. Bueno, decía también esto de algunos créditos y préstamos para la puesta en valor, y la otra pata que era trabajar sobre el tema del equipamiento, que es importante para consolidar lo residencial. Entonces, bueno, algunos equipamientos de educación, algunos equipamientos deportivos, el casco histórico tiene pocas plazas, entonces, y algunas plazas para colmo son, para colmo digo, porque no las pueden utilizar los residentes, o las pueden utilizar poco, como puede ser la Plaza de Mayo, con lo cual para la actividad residencial hay pocos espacios. Entonces, bueno, algunos lugares para hacer deporte era importante recuperarlos y destinarlos a esa actividad. Otro programa fue el de promoción de desarrollo sustentable. Este programa lo que trataba de trabajar era en la recuperación de las actividades, porque el escenario era una falta de vitalidad, una pérdida de posibilidades de desarrollar actividades, la actividad turística no estaba desarrollada, entonces se trabajó mucho en poder generar distinto tipo de actividades. Esto, por ejemplo, es una actividad cultural, donde se abrían los ateliers, donde se abrían los espacios culturales y la gente podía acceder libremente. El programa de bares notables, que nadie quería ser notable, hasta que empezaron a tener asesoramiento en difusión, en marketing, algunos subsidios para la puesta en valor y asesoramiento de cómo tenían que hacerlo, se convirtieron en perlitas dentro de la ciudad y ahora todos quieren ser bares notables. Se hicieron estudios de las actividades económicas, teniendo en cuenta que el patrimonio puede ser un motor de la economía, entonces, para poder trabajar con la población, y un montón de actividades, algunas motorizadas desde el Estado, sobre todo al principio, y luego muchas actividades que los propios vecinos empezaron a desarrollar con apoyo del Estado, pero sobre todo tomando ellos la aposta y siendo su propio motor. Acá, por ejemplo, vemos las dos asociaciones de comerciantes más importantes que tiene el casco histórico. Una de ellas toma el nombre del casco histórico, y acá es donde yo digo, los vecinos se apropian de esta idea y empiezan a subirse a la idea de que hay un casco histórico para desarrollar sus actividades. Y la otra asociación de comerciantes, que es la de Avenida Entre Ríos. Trabajamos muy bien con estas dos asociaciones y ellos se convirtieron en importantes aliados al principio y luego tuvieron su propio motor para generar actividades que, por supuesto, siempre tratamos de apoyar porque es muy importante el trabajo que ellos hacen. Esta, por ejemplo, es una de las actividades que se hizo con la Asociación de Comerciantes Entre Ríos en una casa donde vivió Duchamp, que está dentro del casco histórico. Esta es otra actividad privada, que eran recorridos vinculados al tema del vino y son recorridos urbanos que incorporan usuarios que el casco histórico no tiene y haciendo esa sinergia nosotros creímos y el tiempo lo demostró que crecíamos en la concientización del casco histórico. Bueno, la mejora del espacio urbano, por supuesto, esto era algo totalmente postergado. Estas eran las situaciones, un sobreuso de algunos lugares, nada de uso en otros, una falta de obra en el espacio público que había que revertir de muchos años que faltaban. Y este fue un plan, acá ven, que se trató de abarcar prácticamente todo el territorio, mejorando las distintas situaciones urbanas. Acá les voy a mostrar ejemplos, los voy a pasar rápidamente para que no perdamos mucho tiempo. Estas son situaciones en áreas residenciales, en áreas institucionales, intervenciones directamente en espacios privados, pero con acceso público. Esta fue la última gran intervención, que fue una intervención que excedía el casco histórico, pero dentro del casco histórico tuvo una intervención importante porque vinculó el barrio nuevo, que es el barrio de Puerto Madero, con el barrio antiguo, que es el casco histórico, que estaban totalmente escindidos a pesar de que estaban próximos. Una intervención que baja una arteria de tránsito pesado, baja de nivel, genera una escalinata y vincula estos dos sectores con una gran esplanada que un poco se ve en la imagen de acá abajo. Esto permitió que el edificio de la Casa Rosada, que miró siempre para el lado oeste, que es donde está la Plaza de Mayo, pudiera tener hacia el lado del río lo que había sido su fachada principal con mayor vitalidad y visualización. Porque ese era un sector que de alguna manera había quedado absorbido por su condición de espacio de tránsito vehicular. Bueno, el programa de concientización y divulgación, bueno, lo dije al principio, había una falta de conciencia total en lo que tenía que ver con el patrimonio y con el casco histórico. Con lo cual, eso fue una tarea que se tuvo que trabajar durante todo este tiempo y se hizo con todas las herramientas que era posible, a través de actividades directas, a través de folletos, de señaladores, de libros, de la búsqueda de oficios, de cuadernillos, con souvenirs, con encuentros internacionales, con un programa trabajado directamente con las escuelas para llevarlos al casco histórico. Un programa que tuvo un crecimiento extraordinario y es muy importante, con recorridos que tratamos de que tomaran todas las temáticas que se concentran en ese casco histórico y abarcaran todo el territorio, porque si no siempre se conocían los mismos edificios y los mismos sectores. Y queríamos que la gente llegara a conocer todas esas múltiples miradas que yo les comentaba que tiene el casco histórico. Bueno, acá vemos esta multiplicidad de cosas que se dan en el casco histórico, como puede ser la reconstrucción histórica de las invasiones inglesas y la recuperación de la ciudad, el bicentenario que se desarrolló más recientemente, bueno, actividades del Día del Niño, Buenos Aires celebra vinculado a las comunidades, que para la ciudad de Buenos Aires todo lo que tiene que ver con las comunidades es muy importante, porque es una ciudad como puerto que es muy vinculada a la inmigración. Los carnavales en Avenida de Mayo, la Avenida de Mayo desde ese punto de vista tiene una gran significación siempre. El llamado a los tambores, nos corremos de la parte institucional y nos vamos más a la zona de Santelmo, una zona más íntima. Y esto lo vincula al pasado afroamericano que no dejó testimonios físicos, pero que dejó una impronta en el patrimonio inmaterial. Bueno, otras actividades como el Premio Gubbio, las Jornadas Internacionales, que le da un acceso a otro territorio que excede lo local. Y el último programa que voy a mencionar, que es la Escuela Taller, que era un programa muy importante, porque como dije, cuando empieza la Dirección General de Casco Histórico teníamos una crisis tan importante que había que trabajar en todos los sentidos. Y la Escuela Taller asumió esa responsabilidad de decir, hay que sostener el Casco Histórico recuperando los oficios que si no se van perdiendo y entonces ya no vamos a saber cómo hay que actuar sobre la puesta en valor, pero al mismo tiempo tenemos que apuntar a darle una posibilidad de acceso a alguna formación, aunque sea de manera informal, a un grupo de gente que está quedando fuera del sistema. La Escuela Taller reunió esas dos necesidades y entonces trabajó con ese escenario primero y luego fue ampliando sus posibilidades y además trabajó muy fuertemente en la puesta en valor de edificios haciendo acciones directas, haciendo prácticas directas en el patrimonio. Esto fue muy importante para la formación, pero además le dio una visibilidad a la Escuela Taller donde la gente empezó a conocer y empezó a recurrir a la Escuela Taller, empezó a saber que había un saber que se estaba recuperando y que cuando lo necesitaran sabían a quién recurrir y veían qué era lo que podían hacer. Acá hay un listado de todas las, todas no, gran parte de las intervenciones en las cuales participaron haciendo prácticas los alumnos y lo voy a pasar rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero además porque es a modo ilustrativo. Estos son algunos de los ejemplos, fíjense la fecha, esto por ejemplo en el 2003, esto fue también en el 2003 y con esto obtuvieron un premio. creo que esto muestra de alguna manera un pantallazo de qué es lo que encontrábamos en nuestro casco histórico, cómo se fue valorizando la idea de la importancia de tener un casco histórico como el que teníamos y que había que sostenerlo, que había que trabajar en él y que había que mantenerlo vital, sobre todo. Así que bueno, este es un poco el panorama. No sé si estuvimos bien con el tiempo, espero que sí. Bien, estamos bien. Me parece que nos has dado más que un pantallazo una reseña de seis programas que todos están vinculados a los actores sociales que tienen que incidir, que inciden, no solo el sector público, también el sector privado, los habitantes, la gente que participa en los recorridos como el del vino, por ejemplo, los niños en las escuelas y el recuperar las tradiciones constructivas y las formas de hacer las cosas para restaurar el centro, el casco histórico, como le llaman ustedes, creo que ha sido una maravillosa reseña puntual a través de estos programas y que nos amplía un panorama de lo que es el casco histórico de Buenos Aires, una ciudad que nos parece tan cercana aún estando en un país hermano, tan lejano en el, digamos, en el, en el cono sur como le, como le conocemos, un país latinoamericano, hermano nuestro y pues, Andrea, no me queda más que agradecerte que hayas aceptado esta invitación para colaborar, participar en este proyecto, en esta jornada en especial y pues estaremos esperando las preguntas de los, de los participantes que puedan en un momento dado enviarlas y pudiéramos darle alguna, alguna respuesta. Te agradezco mucho. No, gracias a ustedes. La verdad que fue un gusto poder contarles sobre nuestro casco histórico. Claro que sí, muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Secretaría de Cultura. Secretaría Gracias.